VIEJO, VIEJO, ¿CÓMO ESTÁN, CHAT? ¡Buenos días! Es que en Seekiam les hay muchos. O sea, aparte compite. Han competido, yo he competido un poco también. Increíble, pero en Mario Kart han competido. Con Seekiam, justo con Seekiam. Malditos tryhards, ¿cómo que competir en Mario Kart? ¡Es un juego de familia! Claro, nos han dicho que tienen que ser 5 partidas, pero es que creo que el juego solamente deja poner 4 u 8. Sí, o 6. Claro. Ah, o 6. ¿Qué pone? ¿Ponemos 6? Toca 16. Pues ponemos 25 para estar aquí en la noche. Nadie se le ha creído nunca. ¿Quién es Iron Man? Está cabroncísima su skin. Soy yo, soy yo. Está muy perra. La copié de un tutorial de YouTube. Increíble. Venga, nos vemos, gente. ¡Suerte! ¡No traes hardé, por favor! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, pendejos! ¡Chao, pendejos! La que puso Seekiam está jodida o qué? Sí, es que la cosa es que hay unos atajos bastante difíciles que… ¡Ah, toma! ¡A su casa! ¡Venga, venga! ¡Ay, mira, mira todo Walid, eh! ¡Tenemos 3 cards! ¡Se gana! ¡Vamos! ¡Venga! Vale. Hacemos focus a Seekiam y ya está. Increíble. Eso es interesante. De repente sale un loco por ahí y me choca. Vale. ¡Nooo! Porque cambié el caparazón. ¿Sabes que somos los únicos que no somos españoles? ¿En serio? ¡Ah, es cierto! Sí, sí. Hicimos las banderas. Los dos tenemos como Francia y México. Es cierto. ¡Ay, amigo! Ah, pero hay bots. Me comí… Sí, hay bots. Increíble. Ok. Paso de derrafar. Me comí… ¡Te espijas! Uy, de la mierda. ¡Cóltame uno, let's go! Vamos, 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 vamos. ¡Nooo! Así me gusta el churros. Para Juan, para Juan. Estuve a punto de… De… De arrebasar a… A Silicur. Quedamos primeros y últimos. Sí, 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 sí. No pasa nada. Era de calentamiento. Son buenos puntos. Son buenos puntos igual. ¡No! Ahí estamos jodidos. ¿Por qué? ¿Ese es el mapa de él? Es el mapa este. Como… Este mapa… Como jugamos competitivo en el equipo de streamers, en este lo entrenamos como… 30 veces para hacer los atajos súper bien. Es que no sabía que se podían repetir personajes. Digo, a ver… En online tiene sentido, ¿no? Ay, no puede ser. No, creo que te di Shadow. ¡No! Se me olvida que… No… Pensé que estabas más adelante, Shadow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, ¿cómo hago esto? Toma closer. ¡Oh, no! Incre… No puedo creerlo. ¡Soy yo! 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 No, top 5. Top 6. ¿Estoy remontando? ¡Ojo! Top 7, eh. Ni tan mal. El equipo autosabotaje. ¡Ya sé! ¡Ay, no puede ser! ¿Quién es este pendejo que puse esto? No, 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 no. Hay una roja. No, 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 no. Bueno, no. Me he comido también. Es increíble. ¿Soy bien? Es que… O sea, es como todo vacío y… Justo me choco con… Con algo que… O sea, con un bloque random. Un minuto, 37 segundos después… Es que sin querer nos voy a chocar con el mismo bloque. No, amigo, Sikiam… Mira la ventaja que tiene Sikiam, what the fuck. Vale, voy segundo. Voy segundo, pero… Ah, no puede ser. El boom me ha robado objetos. Vale, voy a intentar asegurar el top 2 porque Sikiam me está tomando por culo. Ok. ¡Hijo de puta, Sikiam! Vale, que segundo. Vamos, vamos, Marga, vamos. Compio. Complicado el Shadown. Borja, 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 borja. Es que son… Es que son muy trackers. Loco, iba tercero. Iba tercero y en una vuelta me dejaron en onceavo. Increíble. What a diva? Tercero, no me pones. Vale, ponte la sexta. Son demasiado buenos. ¡Oh! ¡Paris! ¡Paris! Y estamos en tu casa. Vale, es mi apa, es mi apa. Venga, Shadown. Si pierdo es una vergüenza para Francia. 100%. Oh, what? Acabo de esquivar una roja. Soy gol. ¡A tu casa, Ryobo! Pobre Ryobo. Además lo vi hace poco en Navidad Real. No va a ir tan mal. ¡Ave! ¡Te voy a matar! Evil Shadown. Mi verdadera identidad. Lo puedo confirmar. Soy Capitán Perú. ¡Ay! ¡Me comí mi propia roja! Eh, azul. No, verde. Ahí no puede ser nada. Shadown ¿cuál? Un Shadown Antónico. Estoy fuera. Estoy fuera. Venga, Shadown. No pasa nada. Cierra la monta, cierra la monta, cierra la monta. Aquí tienes tu objeto, por favor. Un pedo bueno. ¡No! ¡Oh! O sea, ¿quién? Me voy a matar. No. Por favor. Ah, voy a tener igual a… No, no se puede. Ah, y bueno. Va a ser mejor que yo, a lo menos. Bueno. Quinto, que iba muy bien. Iba tercero. Y me he confundido en una de las vueltas. Es que hay muchos… Ah, mira, azul me hizo pija. Qué pena. Hay muchos como camino… Oye, pero va a ser… Va a ser… Segundo empatado con Ryobo. Eh, va a estar remontando, va a estar remontando. Eh, ahí ya mejoré un poco. Oye, y si les decimos que estas fueron de Cali y ahora sí van las buenas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Oh… Vamos a ser… Oh, no, no. La mina. La mina es una mierda. Oh, me quitaron el doble. Ah, hay un tren. Increíble. Imagínate tener la mala suerte de que te pase el tren por ahí. Sí, creo que vas a ver. Sí, perfectamente. Pero esos mapas son muy viejos, ¿sabes? ¡Hijo de puta Sikiam! Oh, hay un puto tren. Oh, increíble. Shadow, si no lo dices me lo llevo de frente. Oh, ahí está. El mapa es diferente. Ah, what? Ya es la tu última vuelta. Sí, creo que es un mapa tour. Sí, es como… Ah, bien, puede ser. Cada vuelta es diferente. Increíble. No, a mí les toca dos cosas gods. Cuidado, Shadow. ¡Muévete! ¡Uy! Buena, buena, buena. Te quité uno que tenías atrás con la estrella y tenía miedo de chocarte. Va, voy testón. Está bien, Shadow. Yo estoy escalando, estoy escalando. Ah, iba diciendo que solo contra los cinco primeros porque le conviene. Está ganando. Increíble. Ya, es que… Este va a quedar primero y no va a contar. Ya, ya calenté. Ahora sí se nota, eh. Ahora sí estoy haciendo derrapes god. Ojo, eh. Voy primero. Ok, bien, Shadow. Te espero en el segundo puesto. Dale, te espero. Yo te espero, te veo. Te espero. Te espero. Te espero en el quinto. No. No. El ruido es muy traigable en el Mario Kart. Ya vi. Es lo único en lo que es bueno. Increíble. Red tóxico, ¿sabes? Ya sé. Tengo que rezar para que no tienes champiñones porque si no, no va a ser fácil. Voy primero aún. Vamos. Shadow, ven acá. ¿Decimos o yo? No, no. Shadow, como creas. Vale, vale. Te espero en el segundo puesto. Aún no te veo. No sé porqué pero pronto. Tranquilo, tu tranquilo. ¡Ese ganará, chicos! El Mario Kart de Divanifico! Último mapa. ¡Primero del mundo! Va, va, va. Eso no cuenta de hijo Ibai. Ibai, me la chupa. Jajaja. ¿Cómo? ¿Cómo, Amo? Escuchaste bien. No, Shadow me va muy bien y la cagué. Soy una vergüenza. ¡Oh! Mira, le gonó a Ryobo. Le gonó a Ryobo. No importa. Increíble. Chau, iba muy bien y las cagué. Qué timo, qué timo. No vale verga el mamele. Nada más.